Mínguez, tesorero municipal de Naurinco. ¿Cómo va el municipio de Naurinco ya en esta recta final, señor tesorero Platíquenos? Pues ya tres meses y medio de terminar esta administración 2014-2017, pues estamos cerrando a tambor batiente, tratar de terminar todas las obras, todos los pendientes, no dejar ningún asunto pendiente para el alcalde anterior, y pues cerrar todo bien y dar las gracias al pueblo de Naurinco y a las autoridades que nos dieron la oportunidad de estar ahí cuatro años trabajando con ellos. Son cuatro años difíciles, pero a la vez felices, porque usted lo veo caminando las calles, punto con el alcalde, lo veo escuchando las necesidades. ¿Cuál fue lo que más le pidieron? ¿Cuál fue el rubro de la necesidad más cotidiana de Naurinco-Veracruz? Bueno, primero que nada, como tú dices, fueron cuatro años de todo, felices, contentos, con muchas preocupaciones y problemas, todos sabemos lo que sucedió con el exgobernador Duarte, que por ahí nos tumbaron una buena cantidad de recursos, y pues ya no se pudo recuperar, entonces tratamos de cerrar lo mejor que se pueda. De eso quedó ya denuncia, que es lo único que te ampara es legalmente para que no tengas problemas, porque el dinero no creo que aparezca. Y pues caminando en la ciudadanía, lo que más piden pues es obra, obra pública, carreteras, baños, techos, pisos, y pues tratamos de cumplir lo más que se pueda, porque los recursos es poco, Naurinco es chico, no llega a gran cantidad de recursos, pero lo hicimos lo mejor posible. ¿Qué dice el señor alcalde? ¿Cuál es la instrucción que usted recibe del señor alcalde todos los días? Todos los días, pues trabajar, trabajar. Bueno, ahorita estamos aquí en el Congreso, venimos a un curso un rato, y de aquí nos vamos para Naurinco, y regresamos en la noche ya cansados, pero contentos de trabajar para Naurinco, y la instrucción del alcalde así es. Muchísimas gracias. Por otro lado, las manifestaciones de ayer de las escuelas, ¿qué solución tuvieron ahí? Ah, fue un asunto de la Secretaría de... Bueno, lo importante es aquí que ustedes siempre le tratan de dar solución a todo, ¿no? La Secretaría de Protección Civil, que las escuelas pensaban que no las habían metido a la lista del Fonden, para que entraran al Fonden y llegaran sus recursos el próximo año. Bueno, sí se resolvió porque sí había ahí una equivocación entre las autoridades del Estado y las del municipio. Muchas gracias. Manta vuelta. ¡Aire! Dejen, dejen que el llanto me bañe el alma. Quiero llorar, traigo un sentimiento. Quiero gritar a los cuatro vientos, que no soy nada, que no soy nadie, que nada valgo.